El 99% de la gente no tiene educación financiera, no debería endeudarse. Que una deuda mal gestionada, contraída sin sentido alguno, sin un sentido económico, puede arruinar tu vida. Te se endeuda para comprar cosas de consumo, eso es deuda vara. Destruyes valor, destruyes riqueza potencial. ¿Qué tipo de deudas son buenas y qué tipo de deudas son malas? ¿En qué caso deberíamos endeudarnos? El tema de las deudas a mí se me hace muy, pero muy importante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el 99% de la población, ni siquiera en países emergentes, sino en la población mundial, el 99% de la gente no tiene educación financiera. Y nosotros las deudas las tenemos que entender como si tuviéramos acceso a una metralleta. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos capacitados para manejar una metralleta? De hecho, la educación financiera es tan baja en la mayoría de las ocasiones, que estamos hablando de la posibilidad de que un niño utilice una metralleta, una pistola, un arma. La pregunta es, ¿un niño podría manejar una metralleta? ¿Sería seguro que maneje un arma, una pistola o una metralladora? No sería seguro, ¿cierto? Esas son las deudas en manos del 99% de las personas que no tienen educación financiera. Lo que yo te quiero decir con esto es que en la práctica, el 99% de la gente, ya que no tiene educación financiera, el 99% de la gente no debería endeudarse. No debería. ¿Por qué? Porque es un arma colocada en manos inexpertas, en las manos de personas que no tienen las habilidades, que no entienden los riesgos, que no van a gestionar bien eso y, por sobre todo, que no van a utilizar bien para su beneficio las deudas, sino que se les va a convertir en un arma que los va a matar. Los va a matar a ellos, va a matar a sus familias e incluso pueden matar a un montón de gente con eso. Que estoy viendo que aquí, analizando este, que el 99% de la gente lo tiene, prácticamente es que todo el mundo lo tiene, hasta las empresas, gobiernos. Entonces es algo como cultural, ¿no? Que nos incitan a que nos endeudemos. Ese es un buen punto, mira. Tú acabas de tocar un tema que yo ni me lo había pensado y es, se endeuda la gente, se endeudan las empresas y se endeudan los gobiernos. La gente se endeuda, el 99% de la gente se endeuda para conseguir cosas que no necesita para aparentar frente a personas a las que no les importa. Y para comprar esas cosas que usan para aparentar y quedar bien frente a gente que no les importa, se endeudan. Por lo cual, se están pegando un tiro en la cabeza. ¿Por qué un tiro en la cabeza? Porque una deuda mal gestionada, contraída sin sentido alguno, sin un sentido económico, puede arruinar tu vida. Entonces, las personas, el 99% de la gente se endeuda con esas características. Las empresas, en su mayoría, las empresas son gestionadas por profesionales que utilizan la deuda para comprar activos productivos y con estos activos expandirse. Y esta expansión, o esa es la expectativa, esa expansión productiva aumentará el flujo de efectivo, aumentará la rentabilidad y aumentará los beneficios. Entonces, fíjate que, en el caso de la gente, el 99% de las personas se endeudan para comprar un televisor, consumo. Ese televisor lo utilizan para conectar Netflix, consumo. Para conectar alguna suscripción a fútbol, consumo. Para hacer un montón, para perder el tiempo. Para perder el tiempo. Y es que, al mismo tiempo, el 80% de la gente del mundo es esclava de la pobreza. El 85% de la gente es pobre, se endeuda, paga intereses. Con esa deuda, compra cosas que solamente utiliza para consumir, que no las necesita. Pero que, además, genera gastos adicionales, como una suscripción a Netflix o al fútbol o a lo que sea. Pero, además, utilizan eso para perder el tiempo. Son pobres, pero pierden el tiempo. Entonces, fíjate que se están pegando tiros por todas partes. En el caso de las empresas, es totalmente diferente. En su mayoría, cuando son bien gestionadas, utilizan la deuda para comprar activos productivos. Una televisión es un activo productivo. Un auto no es un activo productivo. No sé, un iPhone último modelo de $1,500 no es un activo productivo. A menos que lo utilices como activo productivo. Que eso ya es otra discusión como herramienta de trabajo. Pero las empresas, con esa deuda, compran activos productivos que aumentan el flujo de efectivo. La expectativa es que eso aumente la rentabilidad y que aumente los beneficios. Fíjate que, en el mundo que hablamos al principio, la gente se endeuda para comprar cosas de consumo. Eso es deuda vara. Por las connotaciones y las características que acabamos de explicar. Y en el caso de las empresas, en su mayoría, en ese caso estamos hablando de deuda buena. Ten deudas a conciencia, haciendo los números, entendiendo que en el proceso creas valor. Crear valores, por ejemplo, yéndolos muy a los datos. Si yo tomo deuda al 5% para invertir en activos que generan una rentabilidad del 10%, creo valor. Cuando la gente toma deuda para comprar un televisor, se endeuda al 10%, al 20%, al 30%, al 40% para comprar una cosa de consumo que no genera ninguna rentabilidad esperada. Entonces es diferente. Destruyes valor. Destruyes riqueza potencial. Destruyes riqueza potencial.